Desarticulado grupo criminal que operaba en varias provincias españolas gracias al trabajo de los agentes de la Guardia Civil de Soria. Fundamentalmente estos hechos consistían en la sustracción de las recaudaciones de máquinas recreativas y de las cajas registradoras de los establecimientos hosteleros. Es viernes 24 de junio de 2022. Comenzamos. La Guardia Civil de Soria desarticula un grupo criminal muy activo en varias provincias del territorio nacional dedicado a la comisión de robos en el interior de establecimientos hoteleros. Se trata de una investigación desarrollada en el marco de la operación Popescu que se inició el pasado mes de marzo. El pasado mes de marzo se produjo el primero de una serie de hechos delictivos en la localidad de Matalebreras. Los autores un grupo criminal que era itinerante y actuaba en diferentes provincias del territorio nacional como Zaragoza, La Rioja, Soria o Huesca. Se asentaban en hoteles de diferentes provincias y desde ellos se desplazaban a las limítrofes para la comisión de los hechos delictivos. Fundamentalmente estos hechos consistían en la sustracción de las recaudaciones de máquinas recreativas y de las cajas registradoras de los establecimientos hosteleros. La investigación ha sido desarrollada en el marco de la operación Popescu llevada a cabo por componentes de la Guardia Civil. Fueron ellos los que consiguieron localizar a principios de junio a los miembros del grupo estableciendo diversos operativos de vigilancia. Ante el riesgo de que los objetivos pudieran abandonar el lugar donde se ubicaban, el pasado día 21 de junio se organizó un dispositivo que permitió determinar que se habían trasladado a la provincia de Lérida, procediéndose a la detención de dos varones de nacionalidad extranjera como integrantes del grupo criminal investigado. Esperamos que de esta manera se tranquilice un poco la situación dentro del colectivo de los empresarios de este sector y yo creo que de esta manera podemos decir que el grupo queda desarticulado y por lo menos en esta provincia no continúan cometiendo este tipo de hechos delictivos de manera inminente. Con la desarticulación de este grupo criminal se ha conseguido esclarecer un total de 17 robos con fuerza y uno de sustracción de vehículo. Se ha intervenido un vehículo en el cual los integrantes del grupo criminal ocultaban la ropa de trabajo con la cual cometían los robos, las herramientas para el forzamiento de los establecimientos hosteleros que les permitieran acceder a los mismos, varios walkie-talkies para las comunicaciones entre ellos y 1.500 euros en metálico. Hablamos ahora de cultura porque llega al Palacio de la Audiencia la exposición del Bifaz a la Palabra, de Atapuerca a Valpuesta, un viaje a nuestros orígenes. Se trata de una novedosa apuesta que vincula los orígenes de la humanidad y la evolución con los de la lengua castellana. Una selección de maquetas, así como diversas réplicas de los fósiles más emblemáticos descubiertos en la sierra de Atapuerca, conforman la muestra que hoy se ha inaugurado en el Palacio de la Audiencia y que une los orígenes de la humanidad a los de la lengua. Unifada a la palabra son dos conceptos que están muy ligados y curiosamente, en Atapuerca, los dos conceptos existen. Las herramientas, precisamente, estamos excavando niveles muy antiguos, de más de 1.400.000 años, y hay herramientas. Y, como sabéis, uno de los trabajos que han hecho una contribución importante en la evolución humana han sido los que ha dirigido nuestro colega y amigo Nacho Martínez, con su equipo, que es el probar por primera vez en la historia de la investigación que los domininos de la cima de los huesos, de hace 430.000 años, hablaban. La exposición integra elementos que fusionan los frutos de las excavaciones llevadas a cabo desde 1978 en los yacimientos de Atapuerca, con la investigación en torno a los orígenes del español, a partir de ediciones facsímiles y documentos que toman como referente la valiosa documentación de la Colegiata de Santa María de Valpuesta. Nosotros lo que hemos intentado desde el Instituto con esta exposición es una reflexión también sobre la socialización del conocimiento científico. Y para eso hemos querido también apoyarnos y aprender de los mejores. La muestra ha sido promovida por el Ayuntamiento de Soria, la Consejería de Cultura y Turismo y la Fundación Instituto Castellano y Leones de la Lengua, y permanecerá abierta al público hasta el próximo 31 de agosto. Nos damos a la provincia porque regresan la magia, el misterio y el enigma del Paso del Fuego de San Pedro Manrique. Ayer por la noche la villa acogía, después de tres años, un acontecimiento único que vincula a la localidad y a toda la provincia con su pasado más ancestral y su legado celtíbero. Fue una noche de San Juan inolvidable y de ella fueron testigos los cientos de personas que se agolparon en el interior del recinto del Paso del Fuego junto a la ermita de la Virgen de la Peña. Después de dos años sin celebración por culpa de la pandemia, en esta edición las emociones estaban a flor de piel. Sobre todo mucha emoción. Creo que es una tradición bastante importante y que los alteranos la tenemos muy arraigada. Hoy es todo emociones. Mira, a mí por mi corazón me pasa mi hermana, mañana la operan, de un tumor canceroso y le deseo toda la suerte del mundo a mi hermana y se la dedico a ella. Aunque me queme, aunque me abrase, le da igual. ¿Cómo se llama su hermana? Rosa. Que la fiesta no se pierda, no se puede consentir. Esto tiene que seguir. Y yo tengo la hija de una amiga, Vega, que tiene una ilusión tremenda, con siete años por ir móndida. Y esto tiene que seguir. Los pasadores atravesaron la alfombra de Ascuas, restos de los 2.000 kilos de roble que fueron quemados para conformar el piso candente. Uno a uno, primero cargando a las móndidas y luego a sus familiares y amigos, o en solitario, atravesaron el ardiente pasillo en una jornada cargada de expectación. Se cerraba así un momento que viene a completar una tradición que había sido pausada por la pandemia. Ahora retoma sus raíces milenarias que la vinculan directamente con los celtíberos y sus rituales de fuego. Eso ayer, pero esta mañana las móndidas de San Pedro Manrique han hecho su habitual recorrido hasta llegar a la ermita de la Virgen de la Peña, en la que se entregaban los arbujuelos al párroco y las autoridades. Después de dos años sin poder hacerlo y tras la dificultad de encontrar móndidas para este año, los ampedranos han celebrado la Mañana de San Juan con muchas ganas e ilusión. Y esta mañana también han dado comienzo las fiestas de Quintana Redonda, en honor a San Juan y San Urbano. Todo el pueblo se concentraba en uno de los salones del ayuntamiento para disfrutar del Bermud después de acudir a misa y procesionar a su patrono. Pero ahí no queda todo. Durante tres días Quintana vive una de sus citas más esperadas y familiares con actividades populares como el campeonato de brisca, desfile de gigantes y cabezudos o la tradicional galloza. Y en cuanto al tiempo, para mañana se esperan cielos nubosos y un ligero descenso de las temperaturas mínimas. No se esperan grandes cambios en las temperaturas en todo el fin de semana. Para mañana sábado 21 de junio se esperan intervalos nubosos, ocasionalmente cubiertos, coincidiendo con el paso del frente. Al final del día los cielos quedarán poco nubosos, salvo Hila Ibérica, donde se formarán bancos de nubes bajas. No se descartan precipitaciones débiles que se irán desplazando de oeste a este, tendiendo a remitir a lo largo de la tarde. Las temperaturas máximas en Soria serán de 24 grados y las mínimas de 9, mientras que en Almazá las máximas serán de 25 grados y las mínimas también de 9. El domingo las temperaturas permanecerán más o menos estables, con un ligero descenso. Hasta aquí la información. Ya saben que volvemos todos los días a la misma hora aquí en Canal 9 Soria. Sean felices. ¡Gracias!